¡Levanta los brazos, hora de ganar! ¡Levanta los brazos, levanta los brazos, hora de ganar! ¡Levanta los brazos! Muy bien, continuamos con ustedes, veamos cómo se dio el segundo set. China ganó 17 puntos por ataque, por mate, 3 por bloqueo, 2 por saques y 3 por error de República Dominicana. Mientras que República Dominicana, vemos muy parejo, vemos la diferencia que se dio en el set. Estuvo básicamente en los puntos que se consiguió con el ataque. Gerson, Wagner estuvo Como loco En el entretiempo, no entre set y set Muy eufórico para levantar el ánimo A sus dirigidas en todo caso, ¿no? Decía, ¿qué pasa con ustedes? Mírense las caras Tienen que cambiar de actitud Estamos en un mundial Para que puedan reaccionar las chicas, ¿no? Bastante, pero bastante molesto Muy, muy molesto Sí, dime Hay una de ellas que estuvo mal Que no le cayó bien la guapiada de Wagner No, no, le cayó muy mal a Binet A Nayarquira Sí, a Nayarquira Binet Incluso una de sus compañeras se acercó a A limpiarle el rostro de las dos lágrimas que ha borroto Bueno, ha hecho cambios también Ha comenzado con jugadoras distintas, ¿ah? Está Martínez en la cancha, me parece Sí, está Ramírez Ramírez, perdón Número 10, Jennifer Ramírez Bien, comenzó el segundo o el tercer set ya El tercero Los dos primeros los ha ganado China Los parciales 25-23 25-21 Y ahora arrancó 1-1 1 y 1-1 ahora Binet, 19 años Al servicio Cortiste esa pelota de Frailin Frailin Martínez Bueno, ya hemos visto a Luca Cristofani El técnico, perdón, el entrenador de la selección peruana de voleibol Está viendo los partidos, ¿no? Todo el comando técnico Sí, todo el comando técnico de Perú Ahí está Con Pascual Prenda Castillo Por izquierda para Yorquira El remate El bloque fuera Punto para China Y ya lo dije Así giran Dan círculos y círculos las Chinas cuando hacen un punto Muy bueno el remate Muy bueno Más o menos el bloqueo y el punto de China Denise, ¿quiere decir algo? No, quería decirle que iban a gastar sus zapatillas bastante rápido Ajá O el piso Una de dos Allá va la pelota Buscando el remate Formidable Cándida Stefani Arias En el segundo set La número En uno de los puntos de Piyanchi La número tres Se emocionó tanto Que no dio la vuelta Y una de sus compañeras se acercó Para darle la mano Mientras le dio la vuelta Y dentro de los gestos que hacían Decían ¿Qué pasó? Y ella se tomó la cabeza Y decía Me olvidé Disculpen Imparable Yang Zhou Punto para China Nuestras campeonas del voleibol han vuelto Y porque lo bueno siempre vuelve Regresó nuestro milquito de siempre Así quedó ahora Cándida Stefani Vino al servicio Yorquira Levantada para Yorquira Y consigue el punto Binet Yorquira Binet Tres contra cuatro Dominicana Si pierde este set Dominicana Pierde el partido Queda en segunda posición En el grupo Grupo D Y obviamente que China Será O sería La primera posición En el grupo Tremendo remate Punto Para China China aumenta Cinco tres Ahora en este partido Vamos al tercer set Pero los dos primeros Fueron largos En el 25-23 Para China En el primer set Veintisiete minutos Y en el segundo Veintiocho Veinticinco veintiuno Ganó China Veintiocho minutos Ajá Casi media hora Cada uno O sea que si gana China Estamos pensando En un final Todavía Para algo así Como las Cinco con cuarenta y nueve Si es que gana China El partido Lo está ganando China A ver los parciales Veinticinco veintitrés Veinticinco veintiuno Cinco cuatro Pero saben que se viene después Gerson Tu sabes o no Cuéntame Coqui Perú es Lovacca A las seis y quince Vamos Perú Se define El primer lugar Del grupo A Sirvió Yorkira Uy Con ajustas Se va a quedar esa pelota Claro que si Se cruzaron a Yao Di Con Wang Yi Y allí No fue posible La devolución Que ya era complicada Desde Que la tomara mala En la recepción Nada menos que Pia Xi Marcador igualado Cinco por cada lado Gran servicio Ahora voló espectacularmente Pia Xi Corrigió su anterior recepción Mató Wang Yi Y así viene cargando Breyelin Ling Li Hasta el otro extremo Wang Yi Esta Wang Yi Muy buena también Bueno Abunda la jugadora Buenas en China Tremendo punto De Wang Yi Por izquierda Posición cuatro Allí va la bola Y Wang Yi Se eleva Y un remate Donde no puede llegar nadie 6-5 Pasa adelante Otra vez China Rotó China Y justo justo Wang Yi Sirvió Benda Castillo Uy El regalo En la net Aparece Pia Xi No pierde tiempo Otro más Una mala recepción Justo como un servicio Para que aprovechar en la red Pia Xi Silvato Wang Yi Servirá Wang Yi 17 años Ahorita Ahorita le voy a decir Lo que no alcancé A leer 1-87 1-87 La estatura Eso es lo que no alcancé A leer Muy bien Net de la China Aquí lo vamos a aclarar A mí no me quedó claro Esta cámara Luzió todas las dudas Bueno Pasó la mano El brazo El antebrazo Y el hombro Ya no pudo La pelota por la número 8 Ahí está tratando De atacar Arias Así quedaron 1-2-3 Muchachas chinas Ustedes no las ven ahora Porque celebra Celebra Nada menos que Dominicana Pero ahora las ven Ahí están 1-2-3 No le dije La última fue Wang Yi Pero gana China No, ahora empatan 7-7 Cualquier punto Por donde salga Nos vamos un minutito A tiempo técnico Allá va la bola El pase El violento remate Que venía de Luis Peixin Es punto Y tiempo técnico Set muy apretado Va ganando 2 sets a 0 China La República Dominicana Estoy perdiendo un lonche Le toca parar a Enis Y así se han conseguido Los puntos Parejos Muy parejos Leo Peixin sirvió Y así es como carga Por el centro Con su vincha Bien colocada Candia Stephanie Punto para Dominicana 8-8 Quiere vender Muy muy caro Este set Dominicana Vamos a ver Si lo gana o no Si lo gana Un set más Si lo pierde Finito Se acaba todo El remate Ling Li Levanta Y quien mata Colocando la pelota Wang Yi En punto Porque hubo un roce Allí Ataque de línea Totalmente paralelo Lo echando la raya Y la posición Del bloqueo Junto con la varilla Aprovechando también La distancia que había Denisse No es un detalle menor Don Miguel hacía referencia A la vincha De Candida Arias Pero el peinado Que se acaba jugando ahora Es importante Porque el pelo Puede llegar a incomodar Bastante Si se tuvo que ver En el equipo de China La Lídera Tiene el cabello corto Porque no le moleste No le distrae Igual Estas chicas Tienen todas El cabello amarrado Hacia atrás Para tener Mucho mayor visibilidad ¿No? O el cerquillo Bien corto ¿No? Así es El caso de Brenda ¿No? Hola en campo Del representativo Asiático Está devolviendo Wang Huimin Ling Li Atrás el servicio Buen bloque Muy bien ahora Yorquira Punto Yorquira Binet Para El representativo Dominicano Hoy a las 8 de la noche En punto final Todos los detalles De la conformación Del gabinete Humala Además Alejandro Toledo En video inédito Habla sobre la verdad De su alianza Con el nuevo gobierno Y sus broncas Intierna No se lo pierden Ajustamos una cosita Esa pelota Que la pelota Para la línea Fue buena De la paciencia Vamos para otra Porque no podemos Fallar Esos contraataques Están vindo de regalo Para nosotros Empezamos a sacar Bien de nuevo ¿Ok? Vamos a aprovechar Vamos Así se alienta La mochaza Dominicana Que están Uno arriba Y es contra Nueve vecina Y esta china En la cancha Dominicana también Y vamos a esperar A Panaglottis Rufakis El griego Árbitro del partido Que va a la orden Saldrá al servicio De Bryony Ahí va Busca a Lingli Remate Formidable Es esta Yangzhou Punto Para China 10 por 10 Tercer set 25 23 25 21 Esos son los parciales Para China A favor Y ahora empate 10-10 El tercero Lo ve por frecuencia Latina El canal del voley Pega Perú Eslovaquia A continuación Final del grupo A En el gen Chimú De Trujillo Se equivocó Error Que se paga Con un punto China Pasa adelante 11-10 Estamos listos Para el servicio La número 3 ¿Quién es? Pianchi Pianchi Defiende ahora Yorquira El remate afuera Punto Dominicano Iguales 11-11 No tiene ganador Hasta el momento Del partido ¿O qué? 2-0 Va ganando El set China El set No tiene ganador Todavía Sirve Cándida La pelota Rosa La red Rápidamente El ataque De parte De Juan Adentro Punto Dominicano Dominicana Adelante Por un punto Y ahora va a jugar Nada menos que Cándida Lista Cándida Para hablar sin medias tintas Hay que ser incisivo Y llamar a las cosas Por su nombre Sea parte de un programa polémico Y diferente Todos los domingos A las 10 y media De la noche ¿Quién es patar China? A ver si se lo permite Nada menos que Dominicana Hubo siluato Del señor Rosakis Hay punto Para Dominicana Sí Tocaba la red La número 2 En China Lo que marca Juez de Piso Ha aumentado La ventaja Dominicana Dos puntitos arriba Esa era la repetición Sí, tocó la net Tocó la net Con el antebrazo derecho Buena vista Conqui Allá va la pelota Conqui Punto para China Tremendo remate De Juanqui Aparece siempre Por el lado izquierdo Ahí en la posición de ataque Para pegarle un derechazo Y el punto A uno se pone China Dominicana Nada que hacer Pega ahora Nuevamente Yangzhou Para China El remate Vino por el centro Del ataque Por Fersola Mariana Punto Dominicano Ahí está Se ensaya Una defensa Infructuosa Y se fue por la pelota Jennifer Ramírez Vamos Jennifer Dominicana Adelante 14-12 Pasa la pelota Sobre el campo De China Ling Li Wanghi Yurkira De vuelta Muy bien Franca la jugada Inteligente Reyes Los sábados A las 9 de la mañana Y los domingos Después De sin medias tintas Salen a la cancha Los titulares Con Gustavo Barnechea Y Koki González Esa volada De quien Yaudí Lindy Pierde Otro punto Y Dominicana 16 Tiempo técnico Vamos a ver La gráfica De los puntos Como se han ido Consiguiendo En este set Saca ventaja Pues La República Dominicana Con 3 Puntos seguidos En 2 ocasiones Y ahora el juego Está en campo De Ling Li Recibió Ling Li Preparan a Onghi Para que ataque Por izquierda Y desde allí Onghi Casi nunca falla Punta para China Pero hay todavía 3 En la ventaja Que mantiene Dominicana Voló Brenda Castillo Felizmente no se ha golpeado La libero Del elenco dominicano Y la que está presta Para servir Es Juan Huimin Van Huimin Defiende rápidamente Ahora Dominicana Se prepara Yorquina Y hay punto De Yorquina Binet Para Dominicana En este set Yorquina Está sobresaliendo Bastante Parece que la guapiada Que le dio El profesor Wagner Dio resultado Gerson No efectivamente Porque Yorquina Binet Luego de Ingresar al tercer set Estaba bastante Movida Digámoslo así Por las palabras De Wagner Pacheco Pero Ha dado sus frutos Es una de las Cora que está Conseguiendo Mejor punto En este tercer set Bueno tal y como Se están presentando Las cosas dominicanas Va para ganador De este set Vamos a hacer una cosa Aquí Cuando Coloquei el doble Nosotros Declarado Un team Para atrás Aquí Si te metes Un poco A palanca De la línea De la defensa Aquí La pelota Te cobriu Vem Estamos jugando bien Estamos jugando tranquilo La pelota De Mariana Se hay un contra-ataque Que es para acá Está bien Vamos Perú Perú a las 6 y 15 Perú Eslovaquia Perú gana Y se queda con el primer lugar Del grupo A Confiamos en las chicas Estamos con ellas Confiamos en Natalia Ana Yorquira Lista Silver americana Ana Yorquira Parecía largo No Consigue Pianxi Carga en el ataque Wonky Alón por izquierda Raelin Pianxi De espalda para Wonky Muy pegadita a la led Otra vez carga Mejor servicio para Wonky Punto Punto para China Dos balones consecutivos El primero No tan bueno Muy pegado a la led Pero este vino perfecto Y lo aprovechó Wonky Para dejar así La defensa Infructuosa Al margen del esfuerzo De Brenda Castillo 17 años Tiene Wonky 17 añitos Tiene Wonky Y al juego Uy balonazo Balonazo Punto para Dominicana Que quiere ganar el set Estira la ventaja Allí vino Y ese precioso remate Que daba el punto Número 19 A Dominicana Con Pryolín Por izquierda Con Mari Anfer Sol la lista Para servir Lin Li de azul La pelota no va La pelota no va Para Lin Li Ahora viene buscando Atacar Piyan Si A dos manos Peña El balón cruzado Al fondo Y será el punto Para A ver ¿Qué dice Peña? Parece que preguntó Algo Para Glotti De Rosagis El balón cayó fuera Reclamaban Claro Reclamaban que Rosaba En Dominicana Bueno Nada que ver Punto para China China en 15 Se queda un ratito No sabemos Cuánto rato En 19 Dominicana Y otro punto Consecutivo Piyan Como regresa La jugadora central De China Hace un paso Hacia atrás Y vuelve a entrar Para ese ataque Tiempo Dominicano Mara Y juega ¿Cómo arreglar Una cosa aquí? Arreglar Me ejercicio Está saliendo la mano Estamos jugando Tranquilo Arreglar Me acomodada Está mejorando Ahora Si María Don Ayaguate Doña Playa No se concentra En la central Número 5 Porque estamos saltando Dejando de saltar Número 5 Y saltando Nunca no menos 11 Es lo opuesto Yo te pierdo De las dos ahora Ey, ey, ey No él puede sacar Así Tengo que buscar Vaya agua Va Tenía una ventaja De 6 puntos En algún momento De la República Dominicana Ahora la ventaja Se acortó a 3 A 3 puntos Están dejando engañar Básicamente lo que decía Wagner Están jugando más rápido Las chinas Estaban Habían bajado Un poquito el ritmo Liu Peixin Sirvió Liu Y el rebote Lo toma rapidísima Yan Zhou Punto chino Y ahora los 6 Se reducen a 2 17 contra 19 El set Gana Dominicana Formidable Formidable está Número 5 Yan Zhou Segundo consecutivo Liu Peixin Ananda Castillo Gándida Se le pasó la pelota Punto para China Qué error Qué error de Gabriela Reyes Ni siquiera pasta La derecha levantada ¿Para decir? No lecha la pelota No lecha Lo recibo revoluco No es atirar rápido Sube la pelota Gabriela El recimo te rugó rápido Sube la pelota Para 4 Se te atira rápido No da para rugar Concentrar Y te atirou Para atrás Para atrás No es como retirar Para ter vida Porque ella está Muchita parada Aí Mira la bizarra Brally no cambió La pelota Aquí Incurró Si perro no dio Pero fue Tiena Café bien cargado Justo, justo para Gabriela Todo en temas técnicos Si te dan una bola rápida Arma una tendida Pues son cuatro Para que no llegue el bloque Bola en juego China quiere el empate Allá va el servicio Yorquira Un mejor pase ahora de espalda Dos manos De hizo nada menos que Gabriela La pelota vuelve a campo Dominicano, Cándida Yorquira Ahora el pase viene bueno También por derecha Pero allí fatalmente para Dominicana Buen bloque, gran bloque En defensa de China Y el empate que se produce A 19 Entró en trompo La selección de República Dominicana Gran bloqueo a seis manos Esto lo veo yo en el masculino Pocas veces se le ve en el femenino Es decir que el China Le bajó el telón de la cancha A Dominicana La pelota no podía pasar Allí va la bola Punto chino Ahora China está adelante 20 contra 19 Se viene John Caira John Caira Cazaquía número 11 Por la número 12 Gabriela Reyes Se va la armadora La bola perdonó Otro cambio Kirsi de la Cruz Cazaquía número 7 Al campo Se va la número 10 Kirsi de la Cruz En la otra armadora del equipo Y va a buscar Mayor fuerza en el bloqueo Con John Caira Y lo ve ahí Ana Wagner Seguramente no se vio a la chica Pero estaba seguramente Insistiendo en llamar la atención De Gabriela Reyes La cambió Se molestó por pasar el balón En vez de armar Gracias Gerson Gol en juego Posición difícil para China Que solamente la va a devolver así Ese es el estilo Arriba la bola Para que no favorezca tanto La revolución La armada Del equipo rival Yankee se coloca Y más a la izquierda El remate de Pianxi Defiende Se la juega con alma Corazón y vida El equipo dominicano Allí va la pelota de Brenda Remate y bloque De China Bien por ahí Pianxi Y Jansou Señores no se muevan De frecuencia latina Porque Perú ya está calentando En el Gran Chimú En Trujillo En la Libertad En el Norte Perú Hoy enfrenta A Edelabacia Hoy Vamos por asalto El primer lugar Del grupo A China 25-23 25-21 21-19 2 a 0 en sets Bono en juego Yorquina Brenda Castillo Trae el in Punto Dominicana Don Miguel Explico Una bola viene mala Y las chicas Han visto que usted dice Que siempre la devuelven El balón alto Es porque Los balones agarran Los reflectores Entonces es mucho más difícil Poder recibir ese balón ¿No? Es con el 4 Y además como demora tanto en bajar Te acomodas mejor Y puedes leer de repente Pero te ciegas La ves cuando está cayendo recién Reingreso de Gabriela Reyes Y también de la número 10 Jennifer Ramírez Ah bueno Al final la hizo reingresar a Reyes Cuando se prepara Allí salvó A media solamente A media solamente Yorquina Corre Reyes Allá va el balón Remate Violento Otra vez salva Brenda Castillo Yorquina Acamada por encima Del bloque Nada menos que Jennifer Violento Bloque dominicano Otra vez bloque A 6 manos China no quiere dejar pasar Pero a veces hay la excepción Cuando viene Cuando viene ahora Nuevamente como el dominicano Que también trató de hacerlo Consiguió el propósito De bloquear Y ahora Bryolín Busca el punto El empate Desde su saque Allí va al fondo Uy Lili Con dificultad Lili Chao Di Punto chino Lan Huimin 23-21 Cada vez más cerca De tener que pagar un lonche Gerson Estás invitado también Gracias Gracias Coqui Tengo que acomodarte Claro Y usted está invitado Desde ese rato Número 3 Pial Chi Va a jugar para China 23-21 A punto de cerrarse El set Y si lo cierra China Se cierra también El calendario de hoy En este partido Grande Dominicana Contra China Por el primer lugar Del grupo Allí va la bola Viene Perú Eslovakia Enseguida Desde el Gran Ximú Perú Eslovakia Por el primer puesto Del grupo A Wonky Punto Wonky Un punto más Que llega Vamos Llega el momento Del punto más Si lo consiguen Es otra cosa Se cubría la cara Pon la cara Hija La pelota no mata La pelota no muerde Pero si Perúlera En el medio Del bloque Tiró el mate Wonky Y si sale Este punto Se acaba Todo ¿Va? Yolkira Salva Brenda El esfuerzo Supremo Hace por evitar La derrota Y Buen bloque Sensacional Cándida Que rico partido Que bien juega Brenda Castillo República Dominicana Está perdiendo Pero estamos viendo A una libero Que de verdad Nos regala Esa que es un canto Al voley De las dos partes Ahí va Allí la ven Allí la ven Esa fue la segunda De dos espectaculares Salvadas Que mantiene todavía Con alguna vida No sé Al fondo Y Punto otra vez Dominicana Completo Mantiene todavía Con vida Con oxígeno A Dominicana 24-23 Va a querer hacer Un cambio China Este punto Es tremendo Todo el mundo Aquí en el Coliseo Apoya El juego De Dominicana Juanqui Brenda Castillo Dos tremendas jugadoras En uno y otro lado Brenda Castillo Uy La pasó Ahora Otra vez Juanqui No Cambio de lado Flinqui Nuevamente Juanqui Punto China 25-23 Gracias Se termina 25-23 25-21 Y 25-23 3-0 China Gana el match Primer lugar Del grupo D Perdió un lonche Pero había un partidazo Ganó China A la República Dominicana por 3 sets A 0 Lo que ha conseguido En este partido China Es el primer lugar Del grupo D Vamos a ver la tabla De colocaciones Cuando producción Lo disponga Jugó mejor China Sí Fue superior Mucho más técnico Mucho más Metido en el bloqueo Jugadas rápidas Esta la salvada De Brenda Castillo Espectacular Espectacular Y la técnica perfecta Para saber caer Para no golpearse Para no bañarse Los codos Y la Las palmas Las lleva China Partidazo de China De verdad China puntero 9 puntos República Dominicana 6 puntos Japón y Rusia Van a jugar Después de este partido Aquí en el Divos Pero nosotros Las cámaras La señal De Frecuencia Latina Se va directo Al Gran Chimú En Trujillo En la Libertad Perú Va a enfrentar a Eslovaquia El equipo de Natalia Va a enfrentar El equipo de Natalia Va a enfrentar A este rival europeo Le hemos ganado A las dos africanas A Túnez y a Egipto 3 a 0 Lo que tenía que hacer Perú lo hizo Así es Hoy tenemos Un rival maduro En este partido El 3 a 0 Inobjetable de China Inobjetable Fue superior Jugadoras Realmente Espléndidas Hoy China Con mucha mayor cantidad De puntos De ataque De mate Que de bloqueo Contrario a lo que había hecho ayer Por ejemplo A ver Coqui Adelante A ver Estamos Con una integrante En la selección De República Dominicana Se acercó Brenda Castillo Amablemente A conversar con nosotros Hoy no se pudo Brenda Se intentó en el tercer set Viste cerca La victoria En este último set Realmente Hicimos todo lo que pudimos Pero Nunca Pudimos jugar unidos Y esa fue la voluntad de Dios Ahora ¿Por qué justamente Esa desunión Que tú mencionas? Realmente fue porque Las jugadoras Empezaron a pelear Entre ellas Y cuando uno Le decía una cosa A una La otra se molestaba Y por esas cosas Ajá Ahora Las indicaciones de Pacheco Justamente buscando ello Nosotros no conocíamos Esa desunión Pero a ver Pacheco Hablaba mucho De que tenían que estar Concentradas Tenían que cambiar De actitud No hizo efecto El día de hoy En realidad Teníamos que cambiar La actitud No entramos Para ganar el partido Y Pacheco No dijo lo que No tenía que decir En realidad No estábamos unidas Como los juegos anteriores ¿Se sentían en capacidad De ganarle a esta selección De China? Claro que sí De verdad Que nosotros somos Un buen equipo Y aquí Nadie está por encima De nadie Nosotros somos Un buen equipo Y sé que Llegaremos lejos Aquí Ahora Van a ver Me imagino El partido Perú Que va a jugar En unos minutos más Porque puede De ganar Perú Sería Compartiría en el grupo Sí Ah Te intimide en todo caso Un coliseo Y uno ante Perú No mi amor Yo gracias al señor Estoy acostumbrada Y la chica también Y creo que Pueden dar el máximo Y podemos ganarle a Perú Y a quien sea Ajá Listo Brenda Muchísimas gracias Gracias a usted Bien Las palabras entonces De Brenda Castilla Brenda Castillo Perdón El mejor libro del mundo Había pelea En el grupo Había pelea Interna Se comunicaba Brenda Brenda Castillo Y eso Mermó bastante Gracias a todos Y eso No 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 Gracias.